Otra vez nos volvemos a ver puto Ronald McDonald No aprendiste la lección en la segunda maricona Con esta versión moderna te acojona Si te llevo las alcantarillas pues que sepas que estás en mi zona Todos flotarán y tú irás de cabeza con ellos Porque los niños de Terry siempre serán mis plebeyos Todos me tienen miedo y a ti como te temerán Si desde que raca raca te saca estás por los suelos Estarás por los suelos tú después de esta batalla Pues si Ronald te atrapa en el banco serás mi cobaya Todos los payasos callan al verme entrar en acción Hoy de hamburguesa de puños llevarás doble ración La aberración pues nadie sabe cuál es tu origen Tu historia menos sentido que que Beverly sea virgen Tu versión antigua era más aterrorizante Porque con esa barriga podía comerte al instante No seas arrogante puto payaso de anuncio Desde que quitaron tus bancos terminó la función Vas a saber quién soy después de que te dé un repaso Porque eres más inútil vendiendo que gracia el payaso Mi versión antigua no era un papel importante Era demasiado débil yo contigo acabo antes No habrá más secuelas, este será tu último día Daré paso a que comience el final de esta trilogía Mucha palabrería pero luego no haces nada Cuando me tengas delante mantén la boca cerrada Esas tener oportunidad con esas parrafadas Yo te desangraré entero a base de puñaladas Los atras vivos y os hacen entrar en mi restaurante Tu pala al cantarilla directa araña mutante Es cara de un bebé de cuatro en un cuerpo de veinte No sé cómo ha dado presupuesto para pintar tu frente No se esperaba para nada mi aparición He visto que estos bufones querían diversión Pensaba es que soy un viejo pero no Porque Ronald en batallas anteriores sabemos que gané yo Vosotros no soy rivales, yo soy de la old school Del terror, por favor, soy mucho mejor que tú Logré traumatizar a los niños sobre los noventa Y crear desconfianza cuando ven extraños cerca Eres más falso que tu aparición en el baño ¿Te crees gallito por matar niños de trece años? He de admitirlo, yo lo hice también y muy rápido Acabando con todos dentro de un parque temático Colgaré tu lengua cual decorativo más Lo siento, te equivocas, voy a ser yo quien te cuelgue a ti Deja de decir mierda sin venir a luchar Para llenar todo de sangre en esta gran noche de Halloween Espera, espera, espera No cierres el vídeo todavía Que lo que te voy a decir te va a molar mucho Pues bueno gente, no lo he puesto en el título Pero para agradecer que hemos llegado finalmente a 50.000 suscriptores Porque sí, el mismo día de Halloween he llegado a 50.000 suscriptores O sea que este día no se me va a olvidar porque va a ser el día glorioso, ¿no? Glorioso Pues para agradeceros a todos el apoyo y el haber estado conmigo Voy a hacer un sorteo de pavos de Fortnite junto a mi colega Trollstatus ¿Vale? De 1.600 pavos, ¿vale? De Fortnite evidentemente Si sois unos viciados como yo a Fortnite y pues no os dejan meter dinero en el juego O no podéis meter dinero en el juego y os queréis comprar un montón de skins Yo creo que esta es una oportunidad bastante buena para poder ganar unos pavitos bastante guapos Pues bueno gente, voy a decir los requisitos que son necesarios para que podéis participar en el sorteo Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a mi canal y al de mi colega Trollstatus que os dejaré en la descripción Dar like a este vídeo y al de mi colega Trollstatus que también estará en la descripción O bien si tenéis Discord tenéis que uniros a la... al... a la... sala ¿Vale? Es que no me acuerdo muy... yo no tengo Discord y... pero en mi colega sí Y la sala es de mi colega, ¿vale? Tenéis que uniros a la sala que os dejaré en la descripción Y una vez os unáis, si habéis hecho todos los pasos ya estáis dentro del sorteo Y si no tenéis Discord y tenéis Twitter Os metéis en Twitter y tenéis que poner con el hashtag Sorteos, o sea, sorteo pavos... os lo escribiré de todas formas en la pantalla Sorteo pavos Adri Troll, ¿vale? Eh... os lo voy a escribir en la pantalla y los usuarios también Haciendo eso, mencionándolos y poniendo con ese hashtag Si hacéis todos los pasos estáis dentro del sorteo Nosotros revisaremos cuáles son los ganadores Y el día 14 de noviembre los diremos Así que... Ya sabéis, gente, ya sabéis A participar ahí, a participar ahí os ganáis unos pavitos, ¿vale? Que son tres premios, tenéis muchas posibilidades Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y un abrazo fuerte Muchas gracias a todos por haberme hecho llegar a esta cifra Y la próxima meta son los 100.000 Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!